Buenas, en el video hoy les voy a hablar un poquito de cómo he hecho para poder pasar mis hombros de esto a esto siendo adolescente. El hombro en sí y por sí mismo es simplemente la parte más estética de todo un cuerpo, y no lo digo yo, creo que te lo puede decir cualquier ser humano al que le preguntes. Ya que no solamente te hace ver más grandes, sino que de cierta manera te da como esta forma de V que todo el mundo busca al momento de empezar a entrenar. Y créame que al pasar los años que han entrenado he encontrado una cantidad tremenda de cosas, por ejemplo que han hecho muy diferente a lo que era mi entrenamiento de hombro a lo que era anteriormente. Las cuales siempre que les puedo compartir con ustedes. Así que sin más introducción, vamos directamente al video. Ok, antes de pasar a tips un poquito más específicos, quiero hablar de las tres partes que conforman el hombro. Las cuales ya saben, son el deltoide frontal, el deltoide lateral y el hombro posterior. Y quiero empezar hablando acerca de lo que es el deltoide frontal y cómo se entregan como tal. La parte frontal del hombro básicamente se utiliza en cada tipo de press, ya sea press de banca, press inclinado, press de hombro lógicamente, y cualquier movimiento de empuje que tú realices con los brazos. Así que básicamente, tanto en tu día de hombro como en tu día de pecho, y puede que hasta en tu día de trícel ya estás haciendo extensiones con mala técnica o fondos, lo estás utilizando. Pero eso sí, eso no significa que como lo estés utilizando en otros ejercicios, no debes entrenarlo directamente. Porque como cualquier otro músculo de tu cuerpo, este puede responder bien al estímulo que le dan otros ejercicios, pero siempre va a responder mucho mejor a cuando se es entrenado directamente. Eso no cambia el hecho de que son simplemente los más sencillos. Lo que te recomiendo yo, puede ser que tanto en tu día de pecho, o termines tu día de pecho con lo que es un press de hombro, o sea, un press de hombro militar, el más básico de toda la vida, ya sea con barra, con mancuerna, en smith o en máquina, o en otro caso, puedes hacer también vuelos frontales. Este de acá. Lo que me parece, no solamente a mí, sino una cantidad tremenda de entrenadores, un ejercicio mucho más enfocado de lo que es el crecimiento muscular. Ya que de cierta manera, cuando hablamos del press de hombro, es un ejercicio que busca más lo que es la ganancia de fuerza. Por eso es que a muchos powerlifters, el ejercicio, el accesorio, sí o sí le van a mandar para mejorar su press de banca, generalmente es el press de hombro. Ya que como dije anteriormente, esté un poquito más dirigida a la parte de fuerza, mientras que las elevaciones frontales van más dirigidas a la parte de hipertrofia y de crecimiento muscular. Ok, y ahora vamos a hablar de lo que es la parte lateral del hombro, básicamente la parte más importante de toda la estética de un cuerpo. Para resumir todo lo que yo podría decir aquí, puedo decir una simple oración. No tiene ninguna ciencia, es literalmente solo hacer, hacer y hacer elevaciones laterales. La puedes hacer tanto en máquina, como en polea, como en lides, como con cualquier método de intensidad que encuentre en el TikTok, pero haz elevaciones laterales. Personalmente, la manera de hacer elevaciones laterales, que siento que mejor el resultado me ha dado y que mejor el estímulo me ha dado, ha sido indiscutiblemente con la máquina de elevaciones laterales. Pero claro, no todos los niños se la tienen, sobre todo en Colombia, es una máquina muy rara de encontrar. Así que si no puedes hacer esas máquinas, tienes un sinfín de opciones para hacerlas, solamente haz elevaciones laterales. El número de repeticiones que siento que me ha dado los mejores resultados al momento de entrenar mis deltoides laterales, ha sido de 10 a 20 repeticiones. Básicamente, tengo que utilizar tal peso e intensidad que pueda pasar de las 10 repeticiones, pero bajo ningún caso, ya sea que utilice todo el peso de mi cuerpo o me esté balanceando como un desgraciado, no pueda pasar de las 20 repeticiones. Pero más allá del número de repeticiones, siento que lo que realmente hará la diferencia en tus hombros es qué tan seguido los estás entrenando. Sobre todo si hablamos del deltoide lateral, ya que de cierta manera, este tiene una recuperación muy rápida en comparación de los músculos. Lo que te va a permitir, pues básicamente, entrenarlos mucho más seguido, que es lo que yo personalmente hago y lo que mejor el resultado me ha dado también. Yo pasa lo que pasa es que trato de entrenarlos desde 2 a 4 veces por semana. Dos veces siendo el mínimo y cuatro veces siendo el máximo, 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 ya que esté volviendo más de 8 horas y comiendo como se ve. Pero con tal de que los estés entrenando 3 veces por semana, créeme que va a ser un cambio brutal. Podrías dividirlo en tus dos días de empuje o dos días de pecho y uno en la mitad, ya puede ser en tu día de pierna o en tu día de espalda. El día es que te sientas más cómodo y no tengas el hombro tan fatigado. Así que para resumir todo lo que vengo a decir, básicamente, esta media de elevaciones laterales de 2 a 4 veces por semana y tu hombro mutada. Hombro posterior encargado básicamente de finalizar la estética de tu hombro y a la vez una armadura para tu manquito rotador. También te ayudará con la estabilidad en todos los movimientos de empuje. Lo puedes entrenar ya sea con polea o en la máquina de pecho. Pero al igual que el del toile lateral, responderá mucho mejor con un número más elevado de repeticiones y entrenándolo más veces por semana. Ok, y ahora como primer tip general, por así decirlo. Si lo que tú realmente quieres es darle el mayor estímulo posible, no solamente en los días, sino en la semana, a tus hombros, lo que te recomiendo es básicamente hacer un día únicamente dedicado a tus hombros. Esto, claro, lo puedes aplicar para cualquier músculo que te entiendas que o no lo tienes muy desarrollado o simplemente quieres desarrollarlo aún más. Lo que verás, es muy normal que haya nada de hombro, por ejemplo, después de un día de pecho, pase pecho, tríceps, la que hará hace hombros, pase pecho, hombro y después tríceps. Lo que hará que básicamente al momento de tú entrenar tus hombros ya estén previamente fatigados. Por otra parte, si les das un día únicamente para ellos, significa que van a estar completamente frescos al momento que tú los empieces a entrenar. Lo que no solamente te da una mejor condición mente-músculo, sino que te va a dar un estímulo muy diferente al que vas a sentir en cualquier día de pecho. O en cualquier día que los pongas de último, ya sea que disfrutes de hacer pierna y después hombro, espalda y después hombro. Nunca va a ser lo mismo entrenar un músculo de primero a entrenarlo y ya al final de una rutina donde estás completamente fatigado. Así que es básicamente solo esto. Si realmente sientes que te cuesta mucho crecer tus hombros o cualquier grupo muscular, dales un día para ellos solos. Ya sea cambiar toda tu edición semanal para tener un día únicamente para ellos o al final de todas tus rutinas, al final de todos los días de tu semana, agrega un día para este músculo. Así de esta manera te va a asegurar de tener tu espalda, hombros, brazos o cualquier grupo muscular que hagas enterar completamente fresco. Y te va a asegurar a su vez de poder darle el mayor estímulo a ese grupo muscular. Y ya para terminar el video del último tip es simplemente cuántas veces por semana entrenar tus hombros. Ya que indiscutiblemente otro método que no solamente utilizo yo, sino fisoculturales para niños míos para desarrollar y simplemente inmunitar esos hombros, es entrenarlo de dos a tres veces por semana. Pero claro, es muy complicado entrenar tu deltoide frontal por ejemplo tres o cuatro veces por semana. Ya que por ejemplo en tu vida de pecho esa gente es bastante fatigada y va a ser muy incómodo entrenar. Pero por otra parte tu deltoide lateral y tu hombro posterior son dos músculos los cuales siento que es literalmente imposible sobreentrenarlos. O sea no solamente son muy, pero en serio muy fáciles de entrenar, sino que por el pequeño tamaño de esos músculos también se recuperan extremadamente rápido. Lo que te va a permitir poder entrenarlos literalmente las veces que te dé la puta gana. Claro, no tan literal, pero a comparación de lo que es tu pecho, tu espalda, tus piernas, estos dos de acá se pueden entrenar un sinfín de veces más. Y aparte nunca en mi vida he escuchado que alguien me haya dicho, oye siento que estoy sobreentrenando mi deltoide lateral o oye siento que estoy sobreentrenando mi hombro posterior. Ya que A en sí mucha gente no los entrena y B se recuperan muy rápido. Así que ahora para terminar el video simplemente les quería dar mil y un gracias por el apoyo que está recibiendo en el último video. Nunca antes se habíamos conseguido tantas visas en tan poco tiempo y simplemente estoy muy agradecido por esto. Y también ya saben que abajo les dejo todas mis redes sociales, me olvidan un montón si me siguen ahí también. Así que dicho esto, sin más que decir, los quiero mucho y chau.